¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo perfumes terminados, así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo en el canal y hoy les traigo los perfumes que terminé. A mí me encanta terminar perfumes porque me da satisfacción saber que terminé y que van a llegar nuevas fragancias, como que hago lugar a esos nuevos perfumes y a la vez es muy lindo poder terminar un perfume, más cuando tenemos muchas fragancias, por lo menos en mi caso, pueden ver detrás mío, y me gusta terminarlos. Me pongo siempre firme con eso, los voy rotando y todos los días utilizo uno hasta tres perfumes, si no son de mucha duración, trato de hacer layering y mezclarlos, sí, pero siempre utilizo varios perfumes. Así que bueno, quiero incentivarlos a ustedes a que también terminen sus fragancias, que no tengan miedo, que a veces los guardan porque son muy caros, no los pueden reponer, pero ahora hay muchas opciones económicas. Así que bueno, disfruten de sus fragancias, cuídenlas, sabemos que tienen vencimiento los perfumes, pero si los cuidamos bien pueden durar mucho más. Hay que protegerlos de la luz, del calor y la humedad, y guardarlos en lugares frescos y oscuros. Y eso es todo. Bueno, voy a comenzar con el primer perfume que les mostré por Instagram, que si no me siguen es arrobalo.moro, y va a estar en la cajita de descripción. Yo ahí les comparto todo siempre. Así que es muy importante que me sigan por allá también. Bueno, terminé este perfume que es la inspiración del perfume Soleil Blanc de Tom Ford, y ya están cansados de que les hable de este perfume. Es de la inspiración de Black & White. Me encanta, es un perfume que amo. Huele a bronceador verano. Ya se los reseñé. También en Instagram tienen la reseña y comparativa, así que se las voy a dejar en la descripción del video. Es un perfume exquisito. Y ya tengo repuesto porque me pedí otro, me compré otro, pero me llega la semana que viene, así que ya cuando lo tenga, les hago un haul de todos los perfumes que fui recibiendo y comprando. Así que bueno, este es el primero que terminé. Me encanta, se los súper recomiendo porque está muy bien logrado. Ahora, en segundo lugar, ya que hablamos de este perfume, les voy a mostrar que terminé el Decant que me envió Agustín, de Parfum Decant. Les dejo la página de Agustín. Yo les hice la comparativa con el original en Instagram, y es exquisito. El original es algo divino, y bueno, no pude parar de usarlo, se me terminó el otro. Me encanta, es un perfume que dura y es exquisito. A mí me gusta oler a bronceador más en estos días de calor. Me encanta, así que nada, sé que no voy a poder tener el original, pero por lo menos tengo la inspiración. Pero bueno, este también lo terminé. Y nada, súper contenta de disfrutar estas fragancias. En tercer lugar, tengo para mostrarles un perfume que me encanta este aroma, y lo tengo en muchas versiones. Y les hablo de Fame de Paco Rabanne en la versión Bouquet, y lo terminé. Soy fanática de este aroma, ya se darán cuenta, porque los voy terminando rápido. Y este era de 15 mililitros, así que lo llevaba a todos lados, y acá en casa lo usaba mucho, y bueno, se terminó. Bueno, tienen reseña de este con los dupes del Fame de Paco Rabanne, se los voy a dejar por las tarjetitas por si no lo vieron. Es muy lindo, es un aroma bien tropical, bien para el verano cuando hace calor, siento que me refresca. Igual yo lo uso durante todo el año, y siempre este aroma me lo halagan. Así que es algo que a mí me encanta, y me gusta que me halaguen los perfumes. Así que este es algo que me fascina, y nada, se terminó. Así que bueno, este lo repondría, pero todavía tengo otras inspiraciones, así que por ahora sigo disfrutando las que tengo, y cuando se terminen voy a reponer el aroma, en alguna de estas versiones que tengo. Por otro lado, siguiendo con el mismo aroma, terminé Guapa de Benito Fernández. Como pueden ver, soy fan de este perfume. Este lo siento como más dulce, y la salida como más cítrica, pero la verdad que es muy lindo, se parece bastante al fame. Tienen reseña en el canal de este perfume, también se los voy a dejar por las tarjetitas, por si no lo vieron. Me encanta. También repondría este perfume, y esta versión era de 18 mililitros. Es mucho más fácil terminar así los perfumes, los prueban, y son súper prácticos. A mí me facilitan. La verdad que me encantan. Y da muy bonita también la presentación, y aparte que es un perfume nacional. Dentro de todo es bastante económico, y esta presentación es mucho más económica. Así que este también súper recomendado. Otro que terminé así veraniego, y también nacional, es este de La Bligeorge Luxury Candles, y es el Bando. Este lo tengo hace bastante. Me costó terminarlo, porque tengo tantos y fui usando otros perfumes. Pero, bueno, lo terminé. Y tiene un aroma así tropical. Tenía vainilla de Madagascar, creo que bergamota, coco, es un aroma dulce. Se siente el coco, se siente eso cítrico de la bergamota, o algo cítrico, no recuerdo si tiene bergamota, pero bueno, se los dejo en pantalla las notas. Pero creo que sí. La verdad que es muy lindo. Bien dulce, bien para el calorcito, tiene también como un estilo, no les digo abronceador, el aroma, pero te transporta al verano, a la playa. Si buscan un aroma veraniego, este de La Bligeorge Bando, es genial. Y es dulce. Y esta versión era de 20 mililitros, súper linda y práctica. Y bueno, de la línea es de las más económicas esta versión. Así que bueno, súper recomendado también, y lo tendría nuevamente, porque me gusta mucho. Y a ver, ya para finalizar, el último perfume que terminé, que en realidad es un Body Splash, se trata de Violeta Cosméticos, y es el Forever Sexy, que este es muy parecido al Riri de Rihanna. Es bien frutal, es dulce, bien tropical, me encanta, es un aroma que también me transporta al verano, a la playa, todos estos perfumes como que gritan verano, y me encanta. Y estos así, Body Splash, yo los termino rapidísimo, porque quizás no duran tanto, este me duraba alrededor de dos horas, estaba reaplicando, y me gusta estar perfumada, y me refrescan. Cuando hace calor, yo agarro los perfumes, y me los pongo, y me refrescan, y sigo estando perfumada. Así que esta es, una fragancia que, que de verdad me encanta, y también volvería a tener, creo que tengo, si no me equivoco, o si ya la terminé, estoy mareada, la versión Travel, o perfumerito de cartera, pero es muy lindo, muy lindo, y súper recomendado, si les gusta el perfume de Rihanna, Riri, esta es una muy buena opción. Y hasta acá llegamos, con este video. Espero que les haya gustado, si es así, regálenme su like, y déjenme dicho, en los comentarios, si ustedes, terminaron alguna fragancia, si coinciden conmigo, si tuvieron, o probaron, algunos de estos perfumes, quiero saber todo, en los comentarios. Y si son nuevos, y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban, haciendo clic en el botoncito, que dice suscribirse, que es gratis, y que activen la campanita, así YouTube les avisa, cuando subo un nuevo video. También les voy a estar dejando, el link de mi canal de vlogs, que se llama, Morolob Vlogs, y va a estar en la cajita, de descripción. Y recuerden, que tengo TikTok, ahí también subo videos, así que me pueden seguir, en el link, que va a estar, en la cajita, de descripción. Muchísimas gracias, por estar siempre del otro lado. Nos vemos, en el próximo video. ¡Gracias!